El tramo del Camino de Santiago Navegable y los aniversarios de la Catedral y el Cristo de Lotero centran la puesta de Palencia como destino turístico en Intour 2021. Liderado por la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de la Capital, el programa incluye otras iniciativas turísticas como el Geoparque de las Loras, la Ruta del Ratoncito Pérez o la Comarca del Cerrato. Vamos a cerrar el círculo que se inició este año con un año jacobeo y con una ruta internacional como es nuestro Camino de Santiago y destacando lo que nos hace singulares y únicos, que es el único tramo navegable del Camino de Santiago francés. La oferta principal se centrará en ese elemento diferenciador en este año jacobeo, que es el único tramo navegable, pero también ese recorrido por toda la provincia, desde la montaña con el Geoparque de las Loras y el Ratoncito Pérez hasta el Cerrato con esa degustación que será ofrecida en nuestro stand. Después de un año en blanco, Palencia Turismo regresa a la Feria Internacional de Turismo de Interior que se celebra en Valladolid desde el jueves y hasta el domingo. Todo ello bajo el lema Escribe tu camino, destino Palencia. Intour se presenta este año como un evento turístico renovado que ha decidido apostar por la diferencia entre los contenidos dirigidos a los profesionales y al consumidor final. La oferta de Palencia Turismo se presenta en un stand de estilo nórdico con madera como protagonista en colores claros y líneas rectas, con grandes imágenes de alto valor estético y un video wall en la parte central para emitir vídeos, además de pantallas táctiles.